Buenas tardes mis preciosuras. Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta que en mi canal está muy solicitada, es unas magdalenas que hago yo, le voy a poner título magdalenas, normal y corrientes, ¿vale? Y vamos a repasar los ingredientes que llevan. Son 3 huevos, 175 gramos de azúcar, 60 ml de leche, 190 ml de aceite de girasol, oliva suave, una pizca de canela en polvo, una ralladura de limón, 210 gramos de harina en común, 7 gramos de levadura y una pizca de sal, ¿vale? Vamos a empezar echando los huevos y el azúcar, ¿vale? Y los batimos con varillas, con esas varillas, ¿eh? Tienen que ser, no sé si lo estáis viendo, eso. Primero con esas varillas, luego ya veremos cómo. Bueno, lo vamos a poner aquí y vamos a empezar a batirlo. Vale, vamos a echar los 3 huevos, a ver, te voy a retirar un poquito esto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, así. Vale, vamos a poner los 3 huevos. 2 huevos, 2 huevos, y 3. 3 huevos, ¿vale? 3 huevos, y vamos a añadir el azúcar, que es este cacharrito de aquí de azúcar, ¿vale? Y nos vamos a poner a batir. Nos vamos a poner a batir, voy a llevar la batidora porque aquí es donde estoy, no puedo batirlo aquí. Vamos a irnos para allá. Bueno, ya sabemos todos cómo se bate, o sea, no es ninguna novedad esto. A ver que os coloque yo como... Ah, sí. Vale. Vamos a poner ahí. Así. Y vamos a empezar a batir. 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 Ahora ya esto no lo vamos a necesitar, porque ahora ya lo tenemos que batir a mano. O sea que vámonos para acá de nuevo. Vamos a batir a mano con un batidor, pero siempre con movimientos envolventes, ¿vale? Ahora vamos a echar la leche, el aceite, la pizca de canela, a ver la leche que es esta de aquí, la pizca de canela, a ver un momento, el aceite. La ralladura de limón. La ralladura de limón. O sea, no agitando, 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 no. Vamos a echar. 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 Vale. Una vez mezclado, pues ahora tenemos que echar la sal, la harina, la levadura que va tamizada. Vale. Vamos a echar. Vamos a echar la sal. Y la levadura y la harina van tamizadas. O sea que lo vamos a echar junto, yo lo tengo aquí. Esta es la levadura. Y lo echamos junto. Mezclamos así un poquito. Y poco a poco lo vamos echando. Y vamos moviendo. Y vamos moviendo. No batiendo muy fuerte, sino movimientos envolventes igualmente otra vez. Vale. Toda esta mezcla la tenemos que poner en la nevera por dos, tres, cuatro o las horas que queráis. A partir de dos para adelante. Si vos tal las queréis hacer, por ejemplo, por la noche y decimos, bueno, pues a la mañana siguiente, pues la sacamos. Vale. Y ya las horneamos. Yo las voy a poner por dos horas, que es normalmente como yo lo hago. Vale. El horno tiene que estar, antes de sacar la masa de la nevera, el horno tiene que estar ya 220. Vale. Bien caliente. Y luego ya lo bajaremos un poco. No sé si estaréis viendo. Pero bueno, yo estoy ya moviendo así. Así. Se le meten un tupper, se ponen un tupper. Y ya lo ponemos aquí. Hasta que no agregamos esta, no vamos a poner la otra. Es mejor que se agregue bien. Así. Vale. Usándole. Y ahora, pues, más. Pues ahora, a seguir moviendo hasta que se mezcle todo. Bueno, pues vamos moviendo. Así. Así. Para que se vaya mezclando toda la harina. Así. Queda súper esponjosita. Las magdalenas quedan muy, muy, muy esponjosas. Así. Así. Ya casi está que se va saliendo la harina. Voy a coger una batidora. Voy a coger una batidora que tengo de varillas mejor, yo creo. esta. Que yo creo que irá mejor a la hora, lo veis, porque así la remené a toda. Bueno, pues nada, vamos moviendo. Bueno, lo voy a poner ya en la ciambrera y a la nevera inmediatamente. Lo echamos aquí. Así. Cuanto más rato lo tengáis, ya os digo, yo lo voy a tener sobre unas dos horas. Bueno, ya está. Ahora tapadito y a la nevera. Bueno, pues ya tengo esto aquí puesto para la magdalena, veis, el tarrito con esto que ha estado en la nevera y los moldecitos. Yo uso un molde de estos y tengo el horno ya precalentando a 250 grados, ¿vale? O sea, yo lo hago con esto porque va mejor, no se mancha tanto y vamos a empezar. Yo lo hago poquito a poquito porque si no lo único que hacemos es que manchamos todo. Son las ocho ya, o sea que lleva bastante rato. Lleva desde la sala, no me acuerdo que la acabamos. Bueno, pues seguimos, 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 seguimos. Esto así con la cosa de estapar el helado va muy bien porque así cae justo donde tiene que caer. Bueno, pues poquito a poquito vamos llenando. Estas magdalenas quedan riquísimas, súper esponjositas, quedan muy, muy, muy buenas, la verdad. Las chicas que lo han dicho que ya han sido algunas, les ha gustado muchísimo. A ver, está por caer esto, a ver si cae. Bueno, no sé. Vamos rellenándolo todo. Yo creo que estáis viendo, ¿no? Yo creo que estáis viendo, ¿no? Lleva limoncito, si veis trocitos que van cayendo, que lleva el limón, que le echamos rallado. Estos moldes la verdad es que quedan muy bonitas, las magdalenas, a mí me gustan muchísimo. A esta le vamos a echar un poquito más. Salen alrededor de seis, unas ocho salen, ¿vale? A mí como no tengo más moldes, pues la hago en dos veces. Pero vamos, salen, las veces que la he hecho salen eso, entre ocho, ocho. Uy, esto como cuesta de caer. Vale. Estáis viendo, ¿no? No, no estabais viendo, ¿no? Vale. Si las hacéis, pues ponédmelas en Facebook o en el grupo de Ilusionando a Ana. Bueno, ya no las voy a llenar mucho más porque si no, esta quizá un poquito, parece que tiene poco. Ahora. Vale. Pues así las dejamos y en esta ocasión, en esta ocasión le vamos a poner un pegotito de azúcar en la puntita. En la puntita, pero poco. 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 Vamos a poner así un pegotito, nada, pero muy poco. Ahí. Poco. 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 Le podríamos haber puesto azúcar avainillado, que también le da un toque bueno. Vale. Pues ya está. Ahora las metemos al horno. El horno tiene que estar unos 20 minutos. Yo las pongo a 170 grados. ¿Vale? Arriba y abajo. Calor arriba y abajo. A 170 grados. O sea, que mirad. Vale. Ahora cuando salgan del horno, pues os la enseño. Bueno, mis preciosuras. Mirad el resultado de las magdalenas. ¿Eh? Han quedado súper bien. Ya están frías, ya llevan rato fuera. Y han salido, por lo que yo os decía, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8, lo que yo os decía, 8. ¿Vale? Y nada, lo he puesto en este... ¿Veis qué bonito? La presentación. Y bueno, lo importante son las magdalenas. Quedan buenísimas. Quedan súper tiernecitas. Mirad. Súper tiernecitas, para que veáis. Este envase queda muy mono, la verdad. Porque... Esto lo venden en sitios de papelería. Cosas que venden cosas de regalos, de papelería. O también las venden en internet, pero valen muy caras. Vamos, yo las que he encontrado en los envases. Estos son muy caros en internet, pero... Yo los... Para las chicas que salen de Barcelona. Yo no sé si está fuera de Barcelona. O sea, de... De Cataluña. Es la comercial bolsera. Ahí las encuentro siempre yo y ahí las compro. Es un sitio que venden cosas de regalo, cosas de fiesta, disfraces, muchas cosas. Y ahí las venden. ¿Vale? A lo mejor en alguna papelería también las pueden vender. No lo sé. Pero vamos, yo las compro ahí. Me cuestan baratitas. Me parece que vienen un montón de envases. Son 12 euros. Hay... 12 envases. Me parece que es un euro y poco. Depende del color también. Varía del color. ¿Vale? Bueno, pues así han quedado. Espero que os haya gustado la receta. Si la hacéis, ya sabéis, ponedmelo en ilusionando a Ana. Y os mando un besito fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.